De CanSino sabemos nosotros. Chicos, y encapuchados. Sabaner y los Minera a toditas le hemos dado porque soy el que controla hasta el chimbala de este lado. Matan a Blacki y me quedé con los cuatro libros. Esta maldita rabia solo yo la machino. Estamos disparando casi igual que Kirino y tengo Bellocan sino andando con los ojos chinos. Flow capo corra combina con tenis. Una 809 en la cintura como Pollo y Kenny. Promoción, ya quiero tener un millón. Cuando mangue mi vacío, venga a ver quién es el niño. El que controla el guero sin segundero, alto de escuero que a nivel de tigera, genial mil que se le da el pelo. Me busco diario lo que me suelto y te buscas, y bajo el vidrio no me ve, estamos fumando juzga. Calle, y es que en la calle nos burlamos, de bloque a bloque controlamos, mira como estamos, y las menores que mandamos cuando frenamos. Calle, y es que en la calle nos burlamos, de bloque a bloque controlamos, mire lo que andamos, y las menores que mandamos cuando frenamos. De la calle se yo, de bebida de los tigres y todos los cueros, la menor que está subiendo yo la mato de primero. Esto es hierro, bajalamos con dobelitas, una juca con trevo y no le pare que yo soy artista. Hoy se van a atar todos los que yo me he buschao, la doble me está dejando, por eso estoy desbordado, nunca he escuchado. No, 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 no. Soy la para tuya. Oh, 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 oh. Ay, ay, ay. No te mates, que este rayo duermanota, que el catorce bate, 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 que este rayo duermanota, que el catorce bate, que el catorce bate, que el catorce bate, que el catorce bate. Calle, 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 y es que en la calle nos burlamos, de bloque a bloque controlamos, mira como estamos, y las menores que mandamos cuando frenamos. Calle, calle, y es que en la calle nos burlamos, de bloque a bloque controlamos, mira como estamos, y las menores que mandamos cuando frenamos. controlamos, mire lo que andamos y la menor es que mangamos cuando frenamos, las calles son mías, los cueros son míos los tigres ociadores bacanos son de uno, Choco esto es Micaela Studios DJ Mota, en los controles Rafelito, Junior díganme a mí que ustedes son que saben Bruno Danza fuiste tú que le dijiste Marta, Pauta, esto es tuyo Checa, de Calcino sabemos nosotros, el señor mariñe, flaco en los rangos los chulines, los ventaneros comandantes los que comandan la tropa tú no sabes, mono y ya, fútrate con el chamaquito, pollo tú y yo si son mellizas para desplumarla Chori 1A Freddy Graff